Bueno, finalmente me llegó el audio de cómo los chilenos me sacaron de YouTube, ¿ok? Más o menos el audio dice así. Hola, sí, YouTube, YouTube, Google. Sí, somos Google, con quien hablamos. Hola, sí, ¿chamos para reportar? Un GECRA, GECRA. Señor, discúlpeme, ¿a qué se refiere? ¿Usted se refiere a un GECRA? GECRA, GECRA. ¿Al tiropo? ¿Al tiropo? ¿Cachai? Señor, no, 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 no. Estoy haciendo lo imposible para entenderle. ¿Qué es lo que usted está diciendo, señor? ¿Llamo para reportar? ¿A Miguel? A Miguel se refiere usted, Miguel. Sí, ¿qué es lo que quiere reportar usted, señor? De GECRA, GECRA. ¿Cómo que usted se refiere a un GECRA? ¿Al tiropo? ¿Al tiropo? ¿Al tiropo? ¿Cachai? ¿Al tiropo? Ok, vamos a ver si nos entendemos. ¿Usted quiere reportar un GECRA? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. ¿Encuencho? ¿Encuencho? Señor, se dice encuentro. Encuentro. Pronuncie correctamente. Por favor. Encuentro. ¿Encuencho? Señor, no se dice encuentro. Se dice encuentro. Por el amor de Dios, hable el castellano correctamente. ¿Qué es lo que quiere hacer, señor? Por favor. Quiero reportar. ¿A Miguel? ¿Qué cosa ha hecho Miguel? ¿Quién es Miguel? Quiero reportar. ¿A Miguel? ¿Qué hizo Miguel? GECRA. GECRA. Al tiro, po. Al tiro, po. ¿Cachai? Al tiro, po. Señor, no le encuentro. Es que no. No le entiendo nada, señor, por el amor de Dios. Repita cuál es su trauma. ¿Cuál es el trauma que usted arrastra? 19 de abril. 1995. Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis. Señor, no le entendí absolutamente nada. ¿Qué? ¿Me puede repetir de qué se trata, por favor? Tregol di Maetri. Tregol. Tiparoli. ¿Usted se refiere a un partido de fútbol? Acontecido el 19 de abril de 1995 en el Estadio Nacional de Lima. ¿Eso es lo que usted quiere reportar? No. No. Encuencho. Señor, se dice encuentro. Encuentro. Repita correctamente. ¿Cómo se dice? Encuencho. No. No. Por Dios. Tiene que hablar correctamente el castellano. Se dice encuentro. Encuentro. Encuen. Encuencho. Al tiro, po. ¿Cachai? ¿Cachai? No. ¿Cachai nada, loco? Habla correctamente el castellano. Se dice encuentro. Encuentro. Encuencho. Encuencho. Dios mío. Tres gol de Baroni. Tres gol de Maestre. Seis cero. ¿Usted se refiere a un seis cero? Un seis. Sí. ¡Oh! La polola del seis cero. Pero. Ay, Dios mío. La polola del seis cero. Claro que me acuerdo. ¿Usted quiere reportar un hec? ¿Cómo dice usted? Un hec? 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 Un hate crime. Ok. Está bien. Yo estoy tomando apunte. Vamos a denunciar a Miguel y lo vamos a sacar de YouTube. Ok. No hay ningún problema. Ya le entendí perfectamente en Cuencho que usted tiene toda la razón. Toda la razón. A pesar de tener canales de defensa nacional chilena. Señalado por un uruguayo, hincha de Peñarol. Y por un mexicano, hincha de Guadalajara. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a sacar a Miguel. Porque nosotros también escuchamos. Que Miguel es un atorrante, es un aparato y es un zapato. Y hay que sacarlo de YouTube. Pero me parece interesante lo de la polola del seis cero. Tres gol de varón y tres gol de maestros. Parece uno, tuve, tres, cuatro, cinco, y seis. Uno, tuve, tres, cuatro, cinco, y seis. Seis cero, loco. Seis cero, puta madre. Seis cero. Eso les pasa por jugar con la pelota cuadrada, ¿no? Así de simple, macho. Dale.